En Centroamérica, cerca del 95% de las empresas regionales son MIPIMES. Este sector empresarial absorbe el 44.5% de la población económicamente activa. Corresponden a los estratos pobres de la sociedad, siendo el 50% mujeres. El Banco Centroamericano de Integración Económica canaliza recursos en programas dirigidos a la micro, pequeña y mediana empresa MIPIMES de la región centroamericana, ofreciendo productos financieros que permitan atender a empresas dedicadas a cualquier rubro productivo y en cualquier ubicación geográfica. Mujeres, el rostro de la MIPIMES centroamericana. Yo quedé viuda hace como treinta y pico de años por ahí. Yo empecé a trabajar en las tortillas, echando tortillas y así crié hasta la edad casi de lo que están mis hijos. Ya desde hace tres años acá, ya yo cambié más mi vida, ya dejé a un lado las tortillas y ya me quedé sola aquí. ¿Ves? Son las palabras de doña Tomasa del Socorro Suárez, una pequeña empresaria de la ciudad de Managua. Pulpería Tomasita es el nombre de su nuevo negocio. Sus habilidades para la venta la han llevado a otro nivel. Comenzó con su pequeño negocio de tortillas. Usted supiera, yo me levantaba a las dos de la mañana a trabajar, a primeramente a lavarle su ropa a ellos porque estaban pequeñitos. A las cinco de la mañana yo ya estaba palmeando. Y yo tenía, pues gracias a Dios, una bendición que, lo que pongo a vender se me vende. Sí. Así es que, pues gracias a Dios, yo le sigo y le doy cada tiempo de comida gracias a él. De que me ha ayudado bastante. Me abren puertas a donde yo, y sin necesidad a veces de yo ir a buscar, me abren puertas. Su condición de madre soltera le impedía dejar su hogar. Un crédito le proporcionó lo necesario para invertir en su negocio y hacer frente a la vida. Ahora tiene una pulpería donde puede descansar mientras su hijo le ayuda con las ventas. Si usted trabaja, o una mujer que trabaje afuera de su casa, no mira a sus hijos, no sabe lo que pasa en su casa, ni tiene la comodidad que puede tener uno en su negocio en lo de afuera. ¿Qué es lo que hace uno? Hacerle el negocio a los demás. De que es bonito trabajar con los bancos, porque a veces se expresan mal de los bancos, ¿verdad? Pero yo no me puedo expresar mal de los bancos porque yo, a mí me han ayudado bastante. De siempre y cuando yo quedo bien pagando a tiempo y así pues, el banco a mí me ayuda. El liderazgo en la mujer une el núcleo familiar, transmitiendo la cultura de trabajo, honradez, esmero, que genera mejor calidad de vida, objetivo primordial del BESIA. Yo les invito a que busquen cómo trabajar, pero ser honesto, pagar cumplido y ponerse un negocio que uno va poniendo y poniendo y poniendo y poniendo para ir levantándose. Y vamos saliendo pues a, anteriormente, mi principio de vida, cuando principié mi vida para criar mis hijos. Aquí ellas son mis hijas, mi nieta, que trabajan ahora. O sea, eso fue lo que les heredé yo, ese trabajo. Ahora pues ellas están trabajando. El BESIA promueve temas vinculados a la promoción de los derechos económicos de las mujeres en la región a través de la política de equidad de género, aprobando intervenciones superiores a 51.000 empleos ocupados por mujeres, primordialmente en las áreas de focalización de intermediación financiera y finanzas para el desarrollo. Se levanta, se levanta uno con los bancos, siempre y cuando uno pensando, pues no derrochar por otro lado, porque si nos ponemos a eso, no se hace nada. Así le den lo que le den a uno de dinero. Asimismo, el BESIA, a través de sus distintos programas de crédito intermediado, ha beneficiado en el periodo 2010-2014 a más de 156.000 mujeres como resultado de la movilización de más de 921.4 millones de dólares. Asimismo, el BESIA.